¡Suscríbete al canal! ¡La revolución de la muerte y el renacimiento! ¡Mi energía! ¡Toda mi energía está siendo drenada! ¿Qué es esta aura gigantesca? ¿Con que tú mantenías dormido a este gran poder dentro del área? ¿Con que este poder en forma de luz es el que nos guiará directamente a la destrucción? ¿Con que eras tú? ¡Se apartó de la superficie! ¡Qué poder tan impresionante! ¡Ser abominable! ¡Regresa a la nada! ¡Fuera invasor! ¡Y después, este mundo llegará a su fin!